Así que vámonos hasta Francia con Gloria Hans. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Acuérdense que ella está en Francia. Buenos días, Gloria. ¿Cómo está? Buenos días. Este, gracias, Chambita, por la oportunidad nuevamente de estar ya por segunda vez en tu programa. Es un honor para mí, pues, gracias por todo lo que haces con tu programa, por apoyar al arte nacional. No, hombre, gracias a usted, Gloria, por como se lo dije, cuando la vimos la primera vez, la entrevista fue en la casona, ahí en la sexta décima, por el gimnasio nacional, bueno, por el Estadio Mágico González. Y fíjense que Gloria ya andaba con las maletas porque ya se iba para Francia y la logramos capturar y tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Y ya ella está de regreso en Francia, tranquila ya, adaptándose al clima. ¿Cómo está el clima en Francia en estos momentos? Pues ahorita está muy variado, hace frío, la verdad, pero pues no como no ha comenzado todavía el verdadero frío, el invierno. Ha estado lloviendo mucho, mucho estos últimos días. Pues hemos tenido un verano muy, muy triste, muy, casi no hizo calor. Normalmente aquí el verano son tres meses, pero hace calor, por decirlo algo, un mes y medio. Y hay días que sí son fuertes en calor, pero este verano ha sido muy, muy poco el calor que ha hecho. ¡Guau! Y cuando, luego de haber estado en El Salvador, cuando llega a Francia, el cuerpo, no hubo un cambio climático o se pone mal del estómago. No, tranquila, se adaptó. La verdad es que, no sé, yo soy mate frío. Sí, la verdad que al principio sí fue un poco duro adaptarme al clima de aquí, pero la verdad que si me dan a escoger entre el calor y el frío, prefiero el frío, porque con el frío, pues uno se abriga, uno puede hacer cualquier actividad, trabajar y todo eso tranquilamente, pero el calor realmente es desesperante. O sea, es algo que nos falta el aire y es terrible. Realmente los calores fuertes no, pienso que no van conmigo mucho. Usted acaba de decir algo que es muy cierto y eso me lo dice mucha gente, ¿no? Yo prefiero el helado porque uno puede adaptarse, pero con el calor, pues no se puede quitar la ropa a uno. Aunque uno se bañe o se hidrate, es difícil cambiar la temperatura. Bueno, queremos agradecer a las personas que ya nos están enviando saludos. Chambita, buenas noches, saludame ahí a Gloria. Le manda saludos uno de los grandes camarógrafos, productor, un orgullo salvadoreño, Walter A. Peña Molina. Walter Peña, él está en Los Ángeles, es el camarógrafo. No, si empiezo a decir de todas las cadenas que ha sido camarógrafo, Walter no termino una emisión Telemundo de María Celeste, de tantos programas que Walter ha sido camarógrafo y productor. Así que un saludo hasta Los Ángeles. Walter, saludame a tu mamita y gracias por saludar a Gloria Hans. Muy pronto va a llegar a Los Ángeles, ¿verdad, Gloria? Pues fíjese que no, no, no tengo pensado por el momento, pero estamos realmente nunca he ido a Estados Unidos, pero sí, pues hay planes en el futuro. Ahí está Walter, Walter es el camarógrafo de todos los programas de televisión. A principio, mi idea era como la mayoría de salvadoreños, pues emigrar a Estados Unidos, pero pues Dios tenía otros planes para mí, realmente nunca pensé estar en Europa, no es algo que yo planeé. Se fueron dando las cosas así, este, se me dio venirme a España y luego pues de España terminé en Francia porque España realmente me recibió muy mal. Este, pienso que sin, sin decir, sin generalizar, España es uno de los países más racistas del mundo y realmente el latino es, se sufre mucho en España. Yo viví mucho, mucho maltrato en España. Este. Fíjese, Gloria, que usted me acaba de. Mira, mi camisa de chambita, esta no me la había visto, va de chambita, mi amigo. No, fíjese que usted me acaba de mencionar algo que me decía una, una colega del trabajo, me, me dice, salió la plática y me dice, mire, estuve en España ocho años y le digo yo, ¿y qué está haciendo aquí? No, me dice, si en España es lo que usted me acaba de decir, es, ¿y qué le digo yo? Oiga, si cuando uno mira el fútbol ahí lleno los estadios y la gente. Realmente, realmente, o sea, yo, yo pienso, va, yo respeto a los que aman el fútbol y idolatran que el Real Madrid, que etcétera. Y lo que me pone, me entristece es que nosotros al extranjero lo recibimos como un rey, le ponemos una, una alfombra roja y sin saber cómo nos reciben a nosotros. Porque realmente en España, imagínese que me hacían preguntas, si en tu, en tu, en tu país se come carne y tienen televisor en tu país. Me decían, ustedes eran nuestros, eran nuestros esclavos y realmente me trataban como una esclava en los trabajos. Entonces, empecé trabajando en limpieza y me les gustaba que limpiara de rodillas o pasé unas cosas horribles que, que si empiezo a contar, no me las creerían. Y me amenazaban con acusarme de ladrona por no pagarme el salario. Porque no tenía, no tenía papeles en ese momento y fue, era, era terrible, terrible. Entonces, no soporté más y me fui para Alemania. Allá, pues, vi que tampoco era tan fácil la vida y es muy, mucho frío. Y luego, pues, terminé en Francia y gracias a Dios, este país es muy diferente a España. Pues, se deben de dar algunos casos de racismo, pero quizás porque hay más, más educación en este país. Es un país que la gente es muy educada. Y el francés a veces es frío cuando no lo conoce al extranjero, pero media vez. Entonces, uno demuestra que es una persona de bien, que uno viene a trabajar y a ganarse la vida honradamente. Pues, el francés es el primero en darle la mano. ¡Wow! Bueno, mire, fíjese que aquí nos dice Walter. Bueno, Walter va a venir en cinco días porque lo que usted acaba de decir, Walter radica en Estados Unidos, pero le gusta venir a El Salvador. Dice que lo que usted dice, la descripción de España dice es muy cierta. Que, porque de lo de los salvadoreños, cómo nos tratan mal y le agradece por eso. Porque, miren, ¿por qué estoy tocando estos temas? Porque Gloria llega a Francia, pero no solo llegó y se acaba ahí trabajando, sino que habla francés. Llegó a aprender otra lengua y habla inglés. Y canta, pero preciosísimo en francés e en inglés. O sea, siento que eso viene a dar la apertura, Gloria, para también poder desenvolverse y poder trabajar en ese país. Sí, la verdad que es un idioma muy lindo, el francés. Y yo pienso que la música no tiene barreras ni límites en el idioma. No sé, a mí me gusta variar. O sea, no es porque me avergüence de mi lengua, como una vez me lo dijeron. Para mí el español es una lengua preciosa, es mi lengua natal. Y siempre prefiero cantar en español, claro, porque es mi idioma. Pero digo yo, ¿por qué no abrirse, ensayar de tratar de abrir más puertas? O sea, yo pienso que cuando uno canta una canción en otro idioma es porque está tratando de abrir una nueva puerta y de entrar a más comunidades, o sea, más países, más gente. Porque pues ha habido gente aquí en Francia que me dice está muy bonita la música. Pero bueno, sé que es difícil, es difícil entrar en un medio tan amplio como un país de 70 millones de habitantes. O sea, no es lo mismo que tal vez entrar al corazón de los salvadoreños. Sin embargo, los salvadoreños somos muy consumistas con lo internacional y no somos muy amantes de lo propio, de lo nuestro, pienso yo. Ahí estábamos viendo un video que Gloria hizo, que está precioso. No, hombre, cuando vi a esos cocos, ya me dieron ganas de tomar agua de coco. Y vemos como Gloria está bailando ahí. No, hombre, sí. Eso, ¿en qué playa fue grabado ese video? En Acajutla. ¡Guau! Para que la gente vea los videos y el material, Gloria Hanks en YouTube, en las redes sociales, ahí la pueden encontrar a ella. Y aquí estamos en vivo en estos momentos en YouTube, estamos en vivo en Facebook. Más adelante, como le explicaba Gloria, hacemos el programa y más adelante lo volvemos a editar, ¿verdad? Ya metemos más videos, pero ahorita lo estamos haciendo así para aprovechar que ella nos da la oportunidad, esa pausa en su día. ¿Qué hace Gloria en el día en Francia? Cuéntenos, ¿cómo se desarrolla usted en su día cotidiano? Pues un día muy ocupado todos los días porque me ocupo de mi madre que tiene 86 años, tiene la enfermedad del Parkinson y está cada vez más mal porque ya ha perdido casi toda la movilidad. Me ocupo de ella y pues por ocuparme de ella no puedo trabajar en un horario completo, así es que trabajo cerca de mi casa. Cuando vine acá hice una formación de personas para trabajar con personas mayores y personas incapacitadas porque aquí no es solo de decir voy a ir a cuidar a un viejito. Hay que ir a tener estudios, hay que ir a aprender a sacar un diploma porque hay cosas que uno necesita saber, por ejemplo, cómo se va a movilizar a una persona que no se mueve, hacer el transfer, le decimos aquí. O sea, no es solo de agarrar a una persona porque la manera que uno la agarra, si uno no sabe exactamente cómo hacerlo, puede quebrarle un brazo o qué sé yo. O sea, no. Hay, todo es aprendido en este medio como en todos, ¿verdad? Y al principio lo notaba un poco difícil y lo escogí porque es el medio donde hay más trabajo y es un trabajo que nunca termina porque pues viejitos siempre van a ver, personas incapacitadas siempre van a ver. Yo trabajo con una persona que es tetraplégica, o sea, que ella mueve solo la cabeza y con una persona de 91 años también que sí tiene movilidad todavía, pero la persona que mueve solo la cabeza, ella tiene 30 años de estar en esa situación. Y realmente es una mujer que admiro muchísimo por su ejemplo de vida, porque imagínense estar 30 años con esa enfermedad y pudiendo moverse la cabeza. Y es una persona muy independiente porque ella con su, con ahora con la tecnología, ella conduce con su cabeza una silla eléctrica. ¿Qué? ¡Guau! Se desplaza, se desplaza por toda la casa, por la calle, con solo comandándola con la cabeza, o sea, mueve la cabeza así, ella hace para acá, para allá, para acá, y ella puede conducir y le habla a un teléfono que está conectado a una aplicación y le habla al ordenador, el ordenador escribe por ella. O sea, o sea, es una persona muy independiente. Incluso ella me ayuda a hacer a veces mis cartas cuando tengo que hacer cosas en administración porque, pues, a la escritura me falta todavía un poco con el francés. Sí. Así es de que. Y es un trabajo que realmente me llena mucho de satisfacción personal porque, pues, aquí, desgraciadamente la cultura es un poco muy independiente. O sea, cuando uno, cuando, aquí, cuando la gente tiene hijos, este, desde muy pequeños los mandan a una guardería a los de tres años en adelante, qué sé yo, y ya la escuela la empiezan a los cinco años. Y, bueno, el hijo se va educando muy, muy desapartado de los padres. Y esto, pues, hace que al final los hijos sean muy independientes en su vida y no idealizan, en su cabeza no idealizan cuidar a sus padres en casa. O sea, eso es algo que casi no se ve aquí muy raramente. O sea, eso es algo que no se ve aquí muy raramente. O sea, eso es algo que no se ve aquí muy raramente. O sea, eso es algo que no se ve aquí muy raramente.